Quédate el weekend entero, pero la muevo no nos primero La nota en el cielo, y te llamo en el suelo Tú solo llegaste, yo no te invité, tú no tienes límite Y ahora pa' que te sopa' a mí, solo te pusiste, yo no me quité Y te lo facilité, y te lo llevaste gratis Y ahora como olvides la bellaquera, frente al despejo pa' que te viera Y no sabes que el día, noche entera, no eres oficial, pero tampoco cualquiera ¡Gracias!